El presidente Ercabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, mostró su perplejidad a que el PSOE haya adoptado en su última ejecutiva la decisión de exigir que el ciclo integral del agua sea directamente gestionado por una empresa pública. Sobre todo le sorprende esa exigencia cuando fueron los socialistas los que hundieron Inalza. Porque ahora sale el partido de la oposición diciendo, somos amantes de lo público, pero si fueron ustedes quienes llevaron a Inalza, público, a un concurso de acreedores, y ahora quieren volver a lo público, será gestionando los otros, no ustedes. O sea, hay tres soluciones, lo público, lo mixto o la licitación. Betancor no entiende el empeño y la obsesión del Partido Socialista en criticar la licitación pública a la que se vio obligado el nacionalista Pedro Sánchez a llevar la gestión del ciclo integral del agua cuando, entre otros objetivos, consiguió salvar a muchos destacados cargos públicos del PSOE de los embargos por una mala gestión en el consorcio insular del agua y en Inalza. Si esta gente le tiene que hacer una estatua a Pedro Sánchez, pero una estatua a Pedro Sánchez, y no solo ponerlo en el fondo del mar, sino ponerlo arriba en la montaña mina. Y eso es así, y que se entere el pueblo de Lanzarote. Eso es así. Porque alguien fue tan bueno que dice, no, no, nosotros te salvamos de todas estas responsabilidades que han metido a lo público en un concurso de acreedores, han llevado a la empresa pública al desastre más grande, cuando Lanzarote tiene que ser un ejemplo de sostenibilidad, de desalación y de ciclo integral del agua, no hay otro sitio en el mundo que es de Lanzarote. Y Pedro, para no meter el problema, aquellos que sí tuvieron responsabilidad, dice, no se preocupen que licitamos y con esta licitación salvamos. También señaló que el Cabildo se ha ahorrado de pagar a la familia de Benjamín Perdomo el medio millón de euros que quería abonar el PSOE por la famosa finca donde se ubica el tanque regulador. La conexión está, y la entrega del tanque a los propietarios, y cero euros. Pero ya está hecha. Ya está hecha, y de eso hablaremos largo y tendido. Largo y tendido del medio millón de euros que me encontré encima de la mesa para cumplir cierta sentencia, que al final la hemos cumplido, no hemos pagado medio millón de euros y Orsola tiene agua en este momento. Betancor quiere que los alcaldes ratifiquen su voluntad de que quieren seguir perteneciendo al Consorcio Insular del Agua en Lanzarote, dado que ha oído que el Daría quiere salirse. Que los municipios ratifiquen su pertenencia en el consorcio. Que los municipios digan, oye, queremos ser parte del consorcio, porque ahora que tengo la solución, ahora que tengo la solución y tengo la inversión, quiero escuchar a los municipios. Oye, ustedes, después de tantos años, después de... Ustedes, porque claro, yo la inversión me la voy a comer papá Cabildo y mamá Cabildo. Los municipios tienen el 40% y yo no he pedido dinero a nadie, ni les voy a pedir dinero. Pero sí estoy escuchando ciertas cosas de ciertos... María dijo que se quiere ir del consorcio. Oiga, ratifiquen el lanzamiento del consorcio, quieren formar parte de la solución del ciclo intelectual. Por otro lado, cree que habría que ir pensando en hacer una concentración silenciosa frente a la delegación del Gobierno por el problema migratorio con los menores donde Lanzarote y Canarias ya no están en condiciones de atenderles adecuadamente por no tener más recursos habitacionales disponibles.